¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pienso en ti, pienso en ti Pienso en tus ojos tan lindos Pienso en tu dulce boca Pienso con un gran cariño Pienso con pasión tan loca Cada instante de mi vida Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti Quiero que te sepas que yo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti De mañana, tarde y noche Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti Pienso en tus ojos tan lindos Pienso en tu dulce boca Pienso con un gran delirio Pienso con pasión tan loca Cada instante de mi vida Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Ay, cuantas veces me he secado de esa etapa Y a mí un borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis sabores Les vendí la encuentro cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revolqué, grité y cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve Y el que canta se recuerda muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Me tomas mi amor sin poder comprar muchas copas Y las canciones me recuerdan tus sabores Y los mariachis son los amos y señores Y los mariachis son los amos y señores Y me cantaron, me caí de la luz Me revolqué, grité y cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve Y el que canta se recuerda muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Que tú no es tuave si tu mente cuenta copas Y las canciones me recuerdan tus sabores Y el que ase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!